Soy un rayo nacido del grito, feliz meteorito de alguna explosión. Soy la unión de dos cuerpos celestes, mi madre y mi padre en el ojo de Dios. Vine al mundo con la cementera, el trigo en la era, el fruto en la flor. Arrancado del surco del huerto, tomate, pimiento, patata y melón. Soy un viejo pupitre de escuela, pizarra, tintero, cartera y catón. Yo también comí queso amarillo, bebí leche en polvo y canté el caralzón. Soy el cuerpo sagrado de Cristo, rosario novena, pecado y perdón. Soy un pobre corral de gallinas, castaño y encina, oveja y pastor. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cura. Soy parte de ti, un marinero sin mar, un extremeño en Madrid. Un árbol de berzo cano, la flor de jara de tu jardín. Soy un leve murmullo en el tiempo, caricia del viento diciéndome adiós. Soy recuerdo de un largo viaje, familia emigrante a una vida mejor. Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad extra, radio de lata y cartón. Soy un verso lanzado al futuro, proyecto seguro, guitarra y canción. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cura. Soy parte de ti, un marinero sin mar, un extremeño en Madrid. Un árbol de berzo cano, la flor de jara de tu jardín. Un árbol de berzo cano, la flor de jara de tu jardín. Sonido de aquí, un catalán y cartón. Un árbol de berzo cano, la flor de jara de tu jardín. ¡Gracias!